Continuamos con más información. Hasta el momento no se sabe por qué asesinaron a Hugo Quevedo Montero, tampoco quién lo hizo. Han pasado 11 años de aquel día. La familia del expresidente del Congreso sigue buscando respuestas y lógicamente al culpable, para que no se convierta en otra muerte impune en el país. Un 17 de enero del 2008, exactamente hace 11 años, tres tiros mortales ejecutados por sicarios apagaron la vida de Hugo Quevedo Montero, hombre de leyes, de una trayectoria dilatada en la política provincial y nacional, que lo llevó a ejercer la presidencia del Congreso de aquel entonces. Más de una década y no hay responsables del crimen. La justicia se quedó, Fiscalía no investigó más y el caso se archivó. Ese mismo prueba la entregué a la Fiscalía y eso mismo hablé con el expresidente de la República, pero el resultado es ninguno. Nunca se pudo realizar una investigación técnica, acorde, ni con procedimiento para el caso. Todo hicieron sus familiares, uno de ellos, el también abogado Hugo Quevedo Madero, hijo. No entiende por qué razones, tuvieron que asesinarlo de esa manera y que no se haya avanzado en las investigaciones. Ha pedido reaperturar el caso, pero le piden pruebas, pruebas que son casi imposibles de ahora conseguirlas. Yo he solicitado por algunas ocasiones que se reaperture la investigación sin ningún tipo de éxito, ¿verdad? Porque dicen que necesitamos indicios de algún aporte nuevo a la investigación y como no existe definitivamente aporte nuevo a la investigación, se ha tenido que dejar el caso cerrado como está. A Hugo Quevedo Montero, sus ex colegas, lo recuerdan con afecto, pero más allá de eso, se sienten impotentes en que el sistema judicial orense y nacional no haya podido avanzar en nada para dar con los responsables. A la muerte de un abogado en este país, aquí no pasa nada. A la muerte de un general, en este caso el general Gabela, se investigó. Se investigó y se está sacando debajo de las piedras al responsable o a los responsables del crimen. Pero aquí en nuestra provincia aproximadamente mataron a nueve abogados, al abogado Anguizaca, al abogado Hugo Quevedo, al abogado Aguilar y que no pasa nada. En aquel entonces también asesinaron a Jofre Garcés Ponce, Néstor Guzmán Zambrano, Jaime Anguizaca, Tranquilino Aguilar, Roberto Pombo Molina y Aguido Pinos. Todos abogados. El mal accionar de la justicia es lo que indigna a Daniel Maldonado, ex magistrado de la corte orense y hoy abogado en libre ejercicio. Con dificultad usted va a encontrar en la historia de él una presunción de alguna enemistad de ese calibre, ni haber estado metido ni involucrado en absolutamente nada. El único delito que él cometió en su vida fue justamente ayudar a la gente humilde. ¿Qué manto envuelve estos crímenes, en especial el de Hugo Quevedo Montero? ¿Qué se sigue escondiendo? ¿Por qué no se sabe la verdad? ¿Quién trata de que siga oculto el móvil del asesinato? ¿Por qué no hay un culpable? Son tantas preguntas y pocas las respuestas, lo que seguirá torturando los deudos de Quevedo.